Juan Jurado es el autor del cartel de la Semana Santa de Villaviciosa 2011. De Juan Jurado conocíamos sus facetas artísticas en la fotografía y en el teatro como director de Maliayo Teatro, pero no la de la pintura. ¿Desde cuándo esta afición, Juan? Bueno, la afición al dibujo y a la pintura viene desde siempre, prácticamente desde que era un chiquillo. Concretamente mi padre era pintor y creo que esa afición fue heredada a lo mismo que la de la fotografía de mi padre. ¿Qué representa para ti hacer el cartel de la Semana Santa de Villaviciosa? Pues hacer el cartel de la Semana Santa de Villaviciosa representa entrar en la historia de la cofradía, por una parte, y aunque bueno, en la historia de la cofradía, en cierta medida, pues vengo estando, porque vengo colaborando habitualmente, pero bueno, desde el punto de vista de los carteles, pues no, desde el punto de vista como dibujante, como pintor, bueno, que no es que quiera decir que soy pintor o dibujante, soy un simple aficionado, pues entonces el hecho de tener un cartel y una portada en los porfolios de una Semana Santa, pues creo que es, por lo menos a título personal, una gran satisfacción. ¿Qué intentaste representar en la obra? Bueno, la obra recoge, o sea, digamos, el acto cumbre de lo que es la Semana Santa de Villaviciosa, que es el auto sacramental del desenclavo, descendimiento. Entonces, cogí las tres figuras que participan en ese auto sacramental, que son el Cristo del desenclavo, que es el Cristo articulado, que es baja de la cruz, la Virgen Dolorosa y San Juan, el discípulo amado. Cogí esas tres figuras, hice una composición con ellas, que es lo que vemos en el cartel, y luego pues está arropada con unos estandartillos y unos faroles, que son propios, característicos, de la Semana Santa de Villaviciosa. Quise hacer un cartel que representase la Semana Santa de Villaviciosa, no la Semana Santa en general. Y tanto las figuras, como las imágenes, como los estandartillos y los faroles, son característicos y propios de la Semana Santa de Villaviciosa. Y finalmente, pues lo quise rematar con cuatro versos de un poema de Luis David Solárez, el poeta de la Semana Santa de Villaviciosa, por Antonio Masia. De todos los poemas que escribió Luis David, creo que fue el que más me impresionó. El Réquin del Viento es un romance donde precisamente es el viento el que va narrando, va contando la historia de Cristo. Y termina con cuatro versos que encajan perfectamente en el cartel, porque no olvidemos que las tres figuras componen el calvario. Dice, crecido de dolor el viento besa, sobre un túmulo inhóspito, el calvario, la severa quietud de un cuerpo inerte, el inmóvil perfil de un rostro pálido. Dice, ¿la obra está hecha en un color morado? Sí, en principio me planteé el color morado, el color violeta, que es el color de la penitencia, y por otra parte es el color del Nazareno, de la Semana Santa. Y luego busqué los, por el principio de armonía, me fui a los colores que componen o que mezclados nos dan el violeta o el morado, que son el rojo y el azul. Teniendo en cuenta que dos colores son armónicos, cuando uno participa del otro, pues tanto el rojo como el azul son los que participan, o el morado mejor dicho, participa de esos dos colores. Y por eso utilicé tanto el azul como el rojo, intenté, bueno, di mucho más protagonismo al azul porque pretendía que el cartel fuese más bien en tonos fríos. Y luego, pues evidentemente, dos colores primarios en una superficie parecida serían chocantes. Entonces, el rojo son los rótulos principales los que dan un poco de esa calidez o de ese contraste al cartel. ¿Cómo vivía Juan Curado la Semana Santa de la Villa? Bueno, yo la Semana Santa de la Villa la viví plenamente, creo, como todos o casi todos los que nacimos en Villa Viciosa y nos criamos en Villa Viciosa. Después hubo unos años en que, bueno, por cuestiones de trabajo, que ya estuve en Oquijón trabajando a turnos y en algunas ocasiones, pues no pude ni desplazarme a Villa Viciosa. Y en la actualidad, pues estoy colaborando en la medida de lo posible y siempre que me lo solicitan los que en este momento rigen la cofradía, porque considero que son un grupo de personas honestas y trabajadoras. Y las personas honestas y trabajadoras siempre contarán con la colaboración cuanto menos soliciten. A alguien que no la conozca, ¿qué le dirías para que venga a ver y qué momentos destacas la Semana Santa de Villa Viciosa, que se celebra desde 1668? La Semana Santa de Villa Viciosa, pues digamos que hay días que son más propios de Villa Viciosa, más de andar por casa si queremos, o más entrañables para nosotros. Yo recuerdo siempre la procesión del silencio que durante muchos años no tuvo lugar. En los años 70, cuando empezó la Semana Santa quizá a tener un bajón importante a nivel, no solamente Villa Viciosa, sino a nivel nacional, y luego, por suerte, se volvió a recuperar y hace unos años, pues incluyeron de nuevo la procesión del silencio, que es una procesión de y para Villa Viciosa, lo mismo que la procesión de la soledad, que también se recuperó recientemente. Desde luego, como ya dije antes, cuando hablé de los motivos de que el cartel fuese así, el acto cumbre de la Semana Santa de Villa Viciosa es el desenclavo, el autosacramental del desenclavo del Viernes Santo. Y luego hay otro autosacramental, el miércoles, que es el encuentro, que son los dos, digamos, actos más significativos de la Semana Santa de Villa Viciosa. Bueno, la prueba de ello es que, concretamente, el Viernes Santo, Villa Viciosa se llena de gente. O sea, es impresionante. Quizás sea el día del año que más visitantes acuden a Villa Viciosa para contemplar, para ver, y supongo que muchos de ellos también, para participar o vivir los misterios de la pasión y la muerte de Cristo que se conmemoran año tras año en Villa Viciosa. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y enhorabuena por realizar el cartel de la Semana Santa a Villa Viciosa 2011. Gracias, Juan. Gracias a ti.